Hola, soy Gulmaran y esto es Dwarf Fortress. Continuamos con nuestra fortaleza de oro asediado, ¿no? Que bueno, la verdad es que es bastante curiosa, pero bueno, estamos todavía empezando, ¿no? Bueno, es Limulzokun, ¿vale? Pero oro asediado, mola, ¿no? Habría que buscarle una forma más de castellanizarlo, ¿no? Hacer una toponimia más de aquí. ¿Oro asediado? No me sale nada. ¿Oro sitioro? No, 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 no. Bueno, da igual. ¿Oro asediado? ¿Qué es lo que significa? Se escribe todo junto. Ya. Vamos a seguir viendo las herramientas que era donde lo había dejado en el capítulo anterior. Vamos allá. A ver. ¿Crea un nivel de Minecraft? ¿The fuck? ¿En serio? Bueno, Dwarf Mocap es una interfaz estilo Dwarf Fortress para la creación de plantillas de Quickfort. Creo que es eso, Blueprint, plantillas, pero bueno, nada más de caso. Con unas características que te ayudan. Igual está bien, pero ya lo examinaré en otro momento. ¿Armog Vision? ¿Esto era un 3D? No sé por qué no me deja usar mi... Se pone Fantastic, que se muestra en el monitor este de aquí. A ver. Sí, ya sabíamos que lo habías hecho con Unity. Es el launcher de Unity. A ver qué es esta utilidad. ¿Qué es esto? A ver. Está cargando... El terreno. A ver, vamos a dejar que cargue. Estoy expectante. No sé vosotros, pero yo estoy aquí en plan de... ¡Uuuh! ¡Qué movidote! No sé, luego será un mojón. Como todo en esta vida. Siempre todo es una decepción, pero da igual. A ver qué pasa. ¿Cabar? ¿Canal? ¡Uy! ¿No será para jugar a Duarte Fortes en 3D? Porque me matas. Me matas, loco. Me matas, de verdad, eh. Esto es algo nuevo para mí. A ver. Ten un buen día. Gracias. Bien. Bueno, soy Japa. He hecho una pequeña encuesta para ayudarme a saber... La base de usuarios, ¿no? Un poquito mejor. Esta es la diferencia de... Bueno. Le den por culo a la encuesta. Vale. Pues... Si examináramos el mundo en 3D, veríamos que este es nuestro cacho de juego. Aquí está, de hecho, la montaña donde empezamos, ¿no? Este es... No sé si veis los árboles. Pero... Yo aquí no veo que... ¡Eh! 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 Va a la vez... Va leyendo el juego donde estoy y lo va interpretando. Os vais fijando lo que he hablado de la radiografía, ¿no? Esa especie de... No, escáner, más bien, ¿no? Bueno, pues... Es más que un visor 3D del juego. Lo que pasa es que es un poco cochambroso. Lo mando a tomar por culo. Que no sé. Vamos a seguir mirando... Lo que os decía, la vida es una decepción. Vamos a seguir mirando el resto de cosas. Storymaker... Crea una versión filtrada del log del juego. Es grande para hacer historias. Nada, aquí le diríamos la ruta donde tenemos las cosas. Y haría, pues, una especie de ar, ¿no? Según el log de lo que hay aquí. Seguramente también sea muy cutre. IsoWall. Hace una vista isométrica. Y se conecta. Joder, son tantas cosas que han metido que estoy flipando. Pero creo que esto es solo para el modo aventura, leí ahí. O sea, pues fuera. Examinadores de leyendas. Perfect World. Esto es como la gente genera... Vale, mapas de sitios reales. Nada, el Quick Fort ya lo teníamos abierto, ¿no? Esto de... Sound Senses para añadirle música. Lo que pasa es que esta música... Tengo que desactivarla porque me la pilla... El copyright del juego de YouTube. Y me fastidia. Vale. WorldViewer creo que es otro visor del mundo. Carga. No. Fuera. Pues nada. Ahora no me acuerdo cual usaba yo para ver el mundo, pero tanto nos da. Pues nada. Ya hemos visto todas las utilidades. Realmente con la del Quick Fort y poco más ya tenemos suficiente. Vamos a empezar a picar, ¿vale? A golpear la tierra. A asignar tareas a nuestros enanos. A hacer que se forme una fortaleza, ¿vale? Entonces, lo primero primerísimo que podríamos decirle a nuestros enanos es que talen algún árbol. Voy a examinar. ¿Esto de aquí es un tronco? Sí, es un tronco. Vale. Pues vamos a pedir que toda esta zona de aquí la tale. Entonces pulsamos D y pulsamos T. Vale. Vamos a hacer una área. Sé que nos estáis enterando. No os preocupéis. Es cuestión de tiempo, ¿vale? No voy a orientar esto a hacer la serie como si de tutoriales fueran. Pero... Id preguntándome en los comentarios y yo os iré diciendo y el resto de gente también, ¿vale? Aprovecho a decir que donde más aprendí yo fue en un foro de media vida de Eduard Fortress. La plataforma oficial, ¿no? De media vida de Eduard Fortress donde hay gente muy pro. No voy a decir que era más pro de España, pero élite pura, ¿vale? Así que dadle caña allí con esa gente, ¿vale? Bueno. Voy a eliminar todas estas pirámides. Todas estas pirámides. Iba a decir piramiditos. Por eso lo he dicho así. Lo he pronunciado un poco raro. Porque son rampas. Son colinita, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que quede la pared vertical. ¿Por qué hago esto? Pues porque cualquiera que venga caminando puede bajar por aquí. Y como voy a hacer mi entrada a la fortaleza aquí, no quiero que la gente me pueda entrar desde arriba, ¿no? Hacer... Entonces, vamos a limpiar la pared. Luego limpiaré esto de aquí, ¿vale? Y esto de aquí. Pero de momento voy a limpiar esto solo de aquí. Y una vez hecho eso... Bueno, de hecho, no lo voy a hacer ahora mismo. Vamos a establecer las prioridades más correctamente. Vamos a empezar a hacer salas ya. Y voy a desasignar eso que acabo de hacer. Pulso la X y lo quito. Luego lo haré. Luego lo haré. Vamos a ir por partes porque ya tenemos bastante. Vamos a decir que empiecen a hacer una entrada. Así que vamos a hacer una entrada... De 3. Yo siempre las hacía de 3. Y aquí en esta zona... Esto sería un pasillo central. En esta zona vamos a hacer que baje ya. Porque como tampoco tenemos mucho sitio y tampoco quiero hacerla tirando para acá a la fortaleza. O sea, ya veremos a ver qué hago. Quiero empezar ya a meterme en las profundidades de la tierra. Así que, venga, vamos allá. Vamos a poner 3 escaleras. A mí me gusta que ya cada uno lo hace como quiere. Bueno, da igual. En este caso vamos a hacer escaleras de estas de dos flujos, ¿vale? Hay, digamos, dos tipos. Están las de subir y bajar, que podrían ser estas. Las que son como una X. Y están las de solo subir y las de solo bajar. Que unas U y la otra J. Es decir, esto que veis aquí, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer la que vale tanto para subida como bajada. Es totalmente ambiguo. Valen para ambas cosas. Todavía no me acuerdo de los comandos, por eso voy un poco más lento. Pero ya lo tenía previsto, que perdiera su altura. ¿Por qué hago pasillos de 3 con escaleras de 3 por 3 y todo eso? Bueno. Hacer pasillos amplios para que entren las caravanas de los comerciantes de otras civilizaciones. Ya os diré por qué. Pero bueno, básicamente es por lo que lo hago. Bueno. Una vez hecho esto, vamos a empezar a hacer salas. Vamos a hacer salas. A ver. Aquí mismo. Hacemos una sala grande. Con dos puertas. Y aquí. Otra. Vamos a poner industria por esta zona. Vamos a asignar un poquito de simetría. Voy a complicarlo un poco. Vamos a ir hacia este lado. Ese lado que he señalizado, como los enanos no tienen acceso, todavía no lo van a picar. Vamos a complicarlo un poco. Vamos a irnos hacia este lado. Vamos a poner aquí el sitio donde pueda venir la caravana. Las caravanas son carros y necesitan tres casillas para pasar. Y aquí podemos estrechar ya. Es decir, aquí podemos estrechar y hacer pasillos de uno solo. Vale. Aquí podría meter una puerta. Y después por aquí. Vamos a hacer que empiecen a picar los enanos. Es un poco caótico lo que estoy haciendo, pero dadme tiempo. Mientras pican y no, vamos a hacer una zona donde podamos dejar a nuestras criaturillas, nuestros animales, pastando. No se puede hacer línea en línea. Hay que dibujarlo de una vez. Porque la zona es lo que has señalado. Entonces si hago así... Esto es una zona. Si fuera dibujando columna a columna serían muchas zonas. Vale. Una vez hecha la zona, necesitamos aquí... A ver si me acuerdo dónde era. Uh, eso es. Settings. Meter los animales que queremos. ¿Eh? ¿Qué cojones? ¡Oh, mierda! No es lo que yo quería. Esta no es la zona que yo quería. Me he confundido. Esto es un stock. No, esto no me vale. Ya me imagino a los monindles diciendo... ¿Qué cojones hace? Yo no me entero de nada. Yo cierro la ventana de YouTube. Sí. Yo también lo habría hecho. No. Esto es un stock. No. Nosotros queremos hacer un... Era la I. Zona. I. Vale. Pulsando la I. Eso es. Y ahora si pulsamos la N... Ahora es un sitio donde pueden... Estar los animales. Vale. Y pulsando la N mayúscula... Vamos a meter aquí... No. Esto no. Vamos. Iwi y Ram... Todo esto son... Bueyes, ¿no? Pues vamos a meter los bueyes. El gen son gallos. Y patos. Esto no. Esto... En los caballos sí. Entonces dejamos aquí dentro... El ganado... Y ya está. Vale. Venga, resume. Acabamos de... Abrir el juego. Acabamos de... Despausarlo, perdón. Y los enanos ya se dedican a hacer... Cosas que les hemos asignado. No sé si veis aquí... Como un montoncillo de... De madera. Eso es que... El leñador... Que ya le dijimos que se pusiera a talar... Pues se ha puesto a talar. ¿Lo estáis viendo aquí? ¿Qué está talando? A ver, si pulsamos en la K... Lo examinamos... Ahí lo tenemos. Leñador. Cadol Menjifez. Si vamos aquí... Podemos ver lo que están haciendo los enanos. Uno. Se ha ido a cazar. Como es un cazador... Son totalmente autónomos... Y ellos mismos ya se dedican a cazar. Vamos a tener que prepararles una tienda... Donde puedan cazar. O sea, un taller, ¿no? Donde puedan traer la... La piel... La carne... Todo eso. Los huesos. Poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Este está talando. Estos dos... Estos tres no están haciendo nada. Estos están picando. Concretamente, escaleras. Vale, ahí se ven las escaleras. Si examinamos el tipo de terreno que están picando... Es arcilla. Lo bueno de la arcilla es que no deja restos... Y es cultivable. Ya hablaré acerca de... Lo que es cultivable y lo que no. Pero paso a paso. Es tanta cosa. Tanta, tanta, tanta... Tanta que... Que me pierdo un poco, ¿vale? Así que... Entendedme. Como veis, van muy rápido. Picando. Uy. ¿Esto qué es? Raíces de roble. No sabía que había raíces por aquí. Fijaos que estamos picando a través de raíces. Eso no me gusta. Vale. El cazador... Que va aquí intermitente con un aje encima. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene 14 objetos. Y ha matado... Un grownhound. Un perrito de las praderas. Un perrito de las praderas. Grownhound. No, jo. Jo. Esto es lo que ha matado. Sí, la marmota. Pues muy bien. Ya va trayendo carne. Nada más esto le da kills. Le da experiencia. Se convertirá en un buen guerrero. Pero bueno. Poco a poco. Aquí se ve la sangre. De dónde hizo sus kills. Todo... Es todo así. Bueno. Pues los enanos están picando. Lo están haciendo bastante bien. Bastante fácil. Vamos a seguir preparando territorio que puedan picar. Por ejemplo, en esta zona de aquí... Espera. 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 Esta zona de aquí... Vamos a asignarla para que sea de huertas. Esta de aquí, recordad que la habíamos designado para que fuera el sitio de comercio. Por eso habíamos dejado un pasillo de solo uno. Como para poner una puerta aquí y quitarles la posibilidad de que vengan a hacer cosas. Vamos a asignarla para que sea de huertas. Luego vamos a hacer un pasillo. Estoy complicándome un poco la vida porque ya estoy pensando en la defensa de mi fortaleza. ¿Vale? Por eso estoy haciendo... Dando rodeos. Porque luego lo explicaremos. Vale. Vale. Esto no deberían tardar en picarlo. Pues esto por aquí arriba... Bueno. Solo va a haber una entrada a la fortaleza de momento. Pero no debería tampoco ser tan así. Luego entradas a las viviendas y que haré bastantes más. Las viviendas tienen que ser mucho más profundo. A los enanos les gusta dormir con paredes de roca. No paredes de arcilla. Y sobre todo tiene que ser bastante más abajo de donde hagamos la industria. ¿Vale? O sea, bastantes niveles de profundidad. Más arriba, más abajo, no sé. Distancia. Porque si no los enanos lo oyen por la noche y no pueden descansar. No pueden dormir bien. Vamos poco a poco. Tenemos cuatro enanos que están inactivos. Pone... Bueno. Vamos a hacer ya... Antes de que se nos olvide el depósito... El trade pot. El del comercio. Lo vamos a poner aquí en el medio de la sala para que quede así como más molón. Y para construirlo vamos a emplear... Se ve aquí a la derecha de todo. Vamos a emplear... Madera. Necesitamos tres. Tres ítems de madera. Ya está. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué te pregunta qué tipo de materiales usas? Pues porque a algunos materiales se les puede prender fuego, como la madera, y otros... Pues no. Básicamente. Esta sala... Esta sala de aquí la voy a emplear en tamaño. Porque la voy a usar... Voy a ver si lo cuadro. No lo estoy logrando. Tal si cuento. Dos... Tres de separación. Tres de separación. Dos. Tres de separación. Vale, ahora es simétrico, ¿no? Dos, dos... Tres, 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 tres... Sí. Vale. Pues ya está. Esta sala tan grande que acabo de hacer... La voy a emplear como sitio para guardar todos los inventarios. Para guardar el stock. Aquí ya vemos que hay un enano construyendo el depósito. Muy bien. Perfecto. Vamos a aprovechar que tenemos aquí el depósito de comercio para construir una pila de stock. Vamos a hacer también pilas de stock aquí. Aunque aquí vamos a hacer las principales. ¿Vale? Ahora empezarán todos los enanos a mover, a traerse la mercancía que teníamos en el carro inicial. Porque los enanos vienen con un carro. Y en ese carro está todo. Es todo aquí. Esto es un carro que luego podemos desmantelar y recuperaremos algo de madera. Pues entonces, en esta zona, donde acabo de hacer el depósito comercial, donde vendrán a comerciar conmigo. Vamos a hacer una pila para los bienes... Los productos manufacturados. Otra para la tela. Que vamos a tener aquí una industria textil guay. Deberíamos tenerla, al menos. Y otra pequeña para muebles. Cuando terminen de picar esa pared, que los enanos parece que van un poquito al azar, continuaremos. ¿Veis que empiezan a traer los enanos las cosas? Y la empiezan a guardar en sus pilas. Bueno, poquito a poquito. ¡Ay, no me gusta! Traen el yunque, ¿vale? No me gusta que haya raíces de roble. No me gusta nada. La industria no la voy a poner aquí. Porque igual esto puede prender. Si hago una... Una fundición, igual prende fuego. No lo sé, pero el juego este suele... Dentro de su poco realismo, suele ser lo más realista que hay. Entonces hay que tener cuidadillo con esas cosas. ¿Hostia, y esto? ¿Qué es? Raíces de... Están de roble y del otro. El birch es el... El arce, no, joder. ¿Qué árbol es el birch? Es que sé que es el blanquito que sale en el... Abedul. El abedul. Ahí está. Ese traductor de Google. Salvándole el culo aquí a Wilmarrn. Pues venga. He puesto muchas puertas. Porque va a ser una zona bastante central de la fortaleza. Donde guardamos la mercancía. Bueno. Decíamos que esta zona iba a ser cultivable, ¿no? Pues venga, vamos a empezar a hacerlo ya. Cuanto antes lo preparemos, antes podemos empezar a cultivar, a plantar. Y cuanto antes plantemos, pues mejor. Entonces será la B, la P... Ahí está. Farm plot. Tenemos que usar la UM y la KH para ampliar los tamaños. Voy a llevarlo al máximo, que es esto al máximo. Vale. Pues entonces... Uy, no me gusta. Bueno, pues entonces... Voy a plantarlo y nunca mejor dicho. Voy a poner una... Una aquí. Y otro ahí. Dos granjas. Ahora debería venir alguien a empezar a plantarlas, a prepararlas. Sí, ahí está. Y el granjero. Y parece que tenemos a la gente un poquito más atareada ahora mismo. Bueno, no. Todavía tenemos cuatro inactivos. Pues entonces vamos a decirle al leñador que siga talando. Todavía hay mucho que talar por aquí. Lo bueno de estar en un bosque es que tenemos madera a dolor. Y eso nos viene muy bien. Vale, se han cansado esos enanos. Es el momento de empezar a... Seguir planificando nuestra... Nuestra expansión. Voy a hacer... Voy a empezar a hacer escaleras. Un poquito hasta las profundidades. Ahora sí que sí voy a usar las escaleras ambiguas estas. Que antes no las solía usar porque quedaba una X un poquito fea. Pero ahora ya me da un poquito más igual. Vale. Hacemos uno ahí. Un punto de acceso ahí. Y podemos hacer otro por esta zona. Lo ideal sería que tuviera un poquito de simetría. No. Más abajo. Ah, sí. No. Vale. 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 Paramos aquí. Acabamos de hacer... Como podéis ver... Esto no sé qué es. Alas. Mierda. Aquí también hay escaleras. No me he dado cuenta. Al haber hecho unas de subida y bajada. Aquí también podría haber escaleras. Pero bueno. No pasa nada. Acabamos de hacer escaleras aquí y aquí. Estas de aquí no me interesan realmente. Bueno, se ve el suelo. Pero tampoco hemos construido nada. Así que no pasa nada. Creo que no pasa nada. Pero bueno. Lo que voy a hacer es... Igual fuera de cámara ahora entre capítulos. Voy a empezar a establecer una zona donde voy a construir mis viviendas. Bueno, no. Porque tengo que ver antes qué tipo de mineral hay. Bueno. Pues no lo haré fuera de cámara. No pasa nada. Bueno, monindels. Dejo este capítulo aquí. Nos veremos en el próximo. Espero que os estéis empanando un poquillo. Ya sabéis. Cualquier cosa en los comentarios y yo os escribiré. ¿Vale? En los vídeos es difícil que os pueda responder. Porque intentaré grabar bastante de golpe. Y luego ya ir subiéndolo a medida que pasan los días. Venga. Lo dicho, monindels. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo.